Bueno chavales, estamos aquí en un nuevo vídeo, vamos a hacer un modo carrera con el Cádiz Pues la verdad es que... Vamos a empezar aquí Un modo carrera especial Para empezar mi canal al cual todo harto Y vamos a empezar a hacer fichar Este capítulo es de fichar, ya en el capítulo empezaremos a jugar partidos y todo eso A ver que tal Vamos a empezar la primera temporada Vesigarga esto, vesigarga, vesigarga Está quedando Empieza una nueva campaña con ella Relasa en nuestro sueño y esperanza en el pasado Vale, aquí Vale Vamos a ver que es esta con más millones Pues Yo principalmente quiero fichar Quiero fichar Vale, vamos a fichar Vamos a intentar fichar Rodrigo A ver que edad tiene este portero No se ve la edad A ver, a ver Vale No se ve la edad tiene este portero No se ve la edad tiene este portero Vale, vale, vamos a empezar Vamos a empezar Buscar jugadores A ver El morale este Me parece muy importante la verdad Porque Vale, morale fichado Vamos a fichar los morale ¿Cuántos millones tenemos? A ver Quiero pedirle Rodrigo una sesión A cubo 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 A ver Vale, 14 millones Vale, 14 millones ¿Cuánto le podemos ofrecer? Bueno, ¿cuánto tenemos? A ver Tenemos dos millones Bueno Vamos a hacer el intercambio Vamos a hacer un intercambio Vale Vale, vamos a plantear Vender ¿Y Rodrigo? So Rodrigo Puede A ver Rodrigo 85 millones Eh Brajil Este no Este no Este Que para que le yo Yo quiero que le haya este A ver A ver Ah Está en el Mila No Entonces No Entonces No No se puede Porque No se puede No se puede A ver A ver A jugadores del Madrid En el sofá En el sofá del Barsa A ver Del Madrid Del Atleti Vamos a vender Vamos a vender Porque si no Vamos a vender A ver A ver A ver El negredor este Lo de nuevo Tenemos que buscar cedidos Cedidos Un cedido Como por ejemplo Eh Vale A ver Vale Lo sé Perfecto Perfecto Un cedido Vale Vale Pues con la sina De nosotros Con la sina No tenemos fichado Entonces Perfecto Con la sina Perfecto Y con la sina Con la sina Debería estar ya O 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 Bueno Esto ya no sé No sé A ver Tengo que pensar más jugadores Que se pueden Ir Seguidos Gonzalo Y Gonzalo Veres Gonzalo Veres Me lo Me lo Me lo Es que el Rodrigo 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 No me deja ya No me deja ya Mmm Del Barcelona No me deja ya No me deja ya No me deja ya Alguien Tío ¿Quién? ¿Quién? ¿Puedo fichar Cedido? A ver A ver Estoy pensando Estoy pensando A ver Adiós Bueno pues Vamos a pescar un poquito volante Colasina me ha rechazado Colasina A ver Boy Boy A ver Chico Colasina Me ha dicho que no Un ladero absurdo Que puede llevarme cedido Junior Firpo Junior Firpo Joder 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 el turno lo que es todo en 20 20 es cuanto hubo la vota para sí No me interesa Milik ¿Pero que Milik? Bueno, vamos a dejar de desfilar entonces porque es que no se puede A ver Yo tengo que Pues que hace algo Continuamos Se me hace un rapida 1-1 No empezamos bien, la verdad Traspaso por negredo, vale, vale, vale Traspaso por negredo 3-600 A ver, a ver, a ver si le podemos sacar 5 por ahí Entre 4 5 millones 5 millones Te lo he llegado, vale 5 millones 2-4 millones Ese pyramids 3 de volante 4illion 2Ah 5, claro 1 4 6 9 9 10 4.500, vamos, no me jodas 4.200 y ya está 3.600, no, mire ese Vamos a ver Yo creo que por 4.600 está bien, ¿no? ¿Dónde vas? 4.100, ya está, venga, 4.100 ¡No! Bueno, bueno, no Si es que en verdad no me van a la más, tío Si es que... Vale, 4 y... Pues... Vamos a ver, a ver Luka, ¿eh? Luka, Joby Luka, Joby, lo puedo... 22 años 22 años Bueno, seguimos en un lugar, tío 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 Vale, vale, este... La soltura que era, tío, que no me acuerdo... La soltura que era, que no me acuerdo... La soltura que era, tío... No me acuerdo... La soltura que era... No vamos, Gatti... Vamos, bueno... Vamos... Tranquilo, tranquilo... Ahí, bien, bien... ¡Corta! Buena... Voy a hacer por todo... A ver... Qué buena... Vamos... ¡Buena, vamos! ¡No! ¡No! Vamos... 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 Un momento... Vale... Es que este número se mueve todavía... Sí... Ahí, bien... Tranquilito... ¡Bien! 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 goza... ¡Bien! 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 Bien, bien Seguimos, vamos Que buena, hijo, que buena Arpute, que buena, hijo, que buena Que buena, chiquillo Vale, vamos a hacer Vamos a hacer cambios Los vamos a avanzar y El chaval este que yo he puesto Doble, doble tigre también, eh Eso sí, debía de Este es mi, mi, vale Va a entrar el agredo Morgida Y... Es que son MD ¿Qué hacemos? Si es que no... Menos uno, me da igual Total Gol, vamos 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 Vamos, vamos, vañal, 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 vamos Bueno Buena, muy bien, hijo Yo quiero... Yo quiero... Buena Malvasillo, hat-trick, madre mía O titular discutible Hat-trick de Malvasillo, chiquillo Buena, muy buena Buena, muy buena Bueno, chavales Hasta aquí el capítulo de hoy Hoy, lo que hemos visto Como va el equipo Lo que vos quiero fichar Eh... Mañana Nuevo vídeo Mañana fichaje Puedenme en los comentarios Que fichaje Quiere que haga Quiere que me da Quiere aquí Cambio de posición Que todo eso No lo entiendo todavía muy bien Y bueno Mañana nuevo vídeo Y os espero en la próxima Adiós Hasta luego Yo...